Este hombre fue condenado por violación y asesinato de una joven de 18 años. Después de varias apelaciones y suspensiones, su ejecución fue finalmente programada para el mismo día en que la víctima habría cumplido 41 años. 15 de enero de 2001. Ramiro González secuestró y agredió sexualmente a Bridget Townsend antes de dispararle mortalmente. González mató a Townsend en un incidente relacionado con drogas. Octubre de 2002. Mientras cumplía dos cadenas perpetuas por secuestrar y violar a otra mujer, González confesó la violación y asesinato de Bridget Townsend en el condado de Medina a unas 40 millas al oeste de San Antonio. Fue entonces cuando llevó a la policía hasta sus restos. 2006. Tras pocas horas de juicio, fue declarado culpable y condenado a muerte. 2009. Un tribunal de apelaciones de Texas confirmó la condena y la pena de muerte del recluso. Durante esa apelación, se conoció que González asesinó a Townsend en 2001 después de que éste llamara a la casa de su proveedor de drogas, el novio de ella, en busca de estupefacientes. Cuando Townsend le dijo a González que su novio no estaba en casa, éste fue a la vivienda en busca de drogas. Robó dinero y secuestró a Townsend atándola de pies y manos antes de llevarla a un lugar cercano al rancho de su familia, según el dictamen. Allí la violó y le disparó mortalmente. 2022. González solicitó un indulto para donar un riñón a un extraño. Fue denegado. 11 de julio de 2022. Dos días antes de su fecha de ejecución, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas suspendió el ajusticiamiento. Se reprogramó la muerte por inyección letal para el 26 de junio de 2024. 24 de junio de 2024. La defensa de González realizó una solicitud de clemencia. Fue denegada por siete votos contra cero por la Junta de Libertad Condicional e Indultos de Texas.